Bienvenido a Corea. Lo que más me gusta es el traje que traes. ¡Ay! ¿Tienen idea de qué es esto? Todo el vibe de ahora, retro. ¡Hola, gamis! Soy Lira Ni. En el día de hoy quiero que me acompañen a hacer un recorrido. Quiero que paseemos por Seúl. Lo primero que vamos a hacer es visitar el palacio más importante de Corea, que es Gyeongbokgung. Después vamos a comer algo rico en el mercado Gwangjang. Y por último vamos a visitar un mercado muy especial, que es un mercado de pulgas. Y vamos a tratar de encontrar cosas divertidas. Quizás encontramos algo interesante, ¿no? Bueno, espero que con este video puedan conocer más Corea. En el medio les voy a ir tirando algunos datos interesantes para que tengan en cuenta cuando visiten. Bueno, ahora sí, si están preparados, ¡comenzamos! Bueno, vinimos a una casa de hanbok porque con hanbok tenemos la entrada gratis a los palacios. Me cambio y les muestro así. ¡No está muy lindo! ¡Me encanta! Bueno, ahora vamos a hacer el pelo también para que el look quede completo. Ahora sí, ¡vamos! ¡Llegamos al palacio Gyeongbokgung! Es el principal palacio de la dinastía Chaozón. Fue fundada en 1395. Pero este palacio tiene una historia triste también. Porque después hubo unas invasiones japonesas y por el incendio quedó en ruinas. Durante 300 años quedó en ruina. Y después, cuando está por terminar la dinastía Chaozón, lo reconstruyeron. Pero después llegó la ocupación japonesa y lo destruyeron de vuelta. Hasta el día de hoy sigue la reconstrucción. Esta parte de adelante es totalmente nueva. Y creo que quedan como unos 10 años más para que completen totalmente la reconstrucción. Ahora sí, ¡vamos a entrar! Bueno, acá era donde estaba el trono del rey. Donde el rey se encargaba de los asuntos de estado. Donde gobernaba el rey. Y además, bueno, acá recibía a los embajadores extranjeros. ¿Qué tal? Habla en español, ¿eh? Sí. ¿Cómo te llamas? Paola. Paola, un gusto. ¿De dónde sos? De España. ¿De España dónde? De Asturias. De la mejor parte de España. ¡Ay, no conozco Asturias! Pues, me estás cerrando en conocimiento. ¡Ah! Tengo que ir, tengo que ir. ¿Es tu primer día acá en Corea? Sí, sí. ¿Y qué te está pareciendo? Recién llegas. Muy bonito, pero lo que más me gusta es el traje que traes. ¡Ay! ¿Por qué eligieron Corea como destino? Bueno, porque siempre me llamó. No sé, desde pequeño, el taekwondo. ¿Sabes que taekwondo se dice, en realidad, taekwondo? Taekwondo. Ajá, en vez de tae, es te. Taekwondo. Ajá, muy bien. Ahora está muy de moda con lo del k-pop y todo eso. Ah, pero no seguís el k-pop. Sí. ¿Ah, sí? BTS. Bueno, muchas gracias. Que disfruten el viaje. Acá. Justo al lado está el hongeru. Es un gran pabellón construido sobre 48 columnas de piedras. Se utilizaba para banquetes y eventos oficiales. Hola, ¿qué tal? Hablas español. Sí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? José Luis. José Luis. Bienvenido a Corea. Gracias. ¿Qué tal le estás pasando? Lindo. ¿Sí? Lindo tu país. ¿Hace cuánto que estás? Ayer llegamos. Ah, recién. Es lo primero que hacen, entonces, venir acá, ¿no? Sí, así es. ¿De dónde sos? Vivimos en Estados Unidos, pero somos peruanos. Ah, bueno, un gusto. Tu esposa muy bonita. Gracias. A Celeste le queda precioso. Gracias. Bueno, que coman muchas cosas ricas y la pasen bien. Sí. Gracias. La ceremonia del cambio de la guardia real es uno de los espectáculos que ofrecen acá en el Palacio Skungbokun. Vale súper la pena ver esto. Está increíble. Es como volver a pasado y porque recrean todo lo que hicieron, ¿no? La ceremonia cuando hacían el cambio de guardias. Nuestra segunda parada es el mercado más famoso de Corea, que es el mercado Gwangjang. Ya cuando llegás acá cerquita se huele el olor rico a comida. Les voy a recomendar algunos locales que son famosos. Vamos a comer bien rico. Llegamos bien temprano porque después en un ratito se va a llenar de gente. Son las 11 de la mañana y ya vamos a almorzar. Hay una casa que salió en Netflix, así que quiero encontrar a esa famosa señora en donde salió en la serie. Miren, era acá y hoy cierra justo los lunes. Todo como muy estrecho acá, al lado de la comida. Bueno, acá es el famoso Zunine Pintetok. Llegaron los Pintetok. Esos son panquetes de frijoles fritos, ¿no? Que tiene como verduritas también. Vamos a probar estos famosos panqueques. Es muy amigable de comer, así que se los recomiendo. Es muy rico. Vinimos a esta casa que tiene un poquito de todo. Hay muchos locales que son así. Estos son pies de gallo que están condimentados. Yo nunca los probé, pero dicen que son ricos. Probamos el topo aquí. Me ve súper chicloso. Y este es kimbap estilo mayak, ¿no? Tienen arroz y enabo fermentado y zanahoria. La hoja de perilla. Esto puede ser que a la gente no le guste mucho, ¿no? A mí no me gustaba antes, pero ahora me encanta. Muy rico. Gente, esto es muy rico. Es pastel de pescado. Acá adentro tiene queso también. Tiene pedacitos de choclo o elote. No sé cómo le dicen en esos países. Bueno, como postre vamos a probar los famosos cuavegui. No, no, no. Lo rico que debe ser este lugar para que hagan tanta cola de tanta fila. Larga la espera, pero vamos a probar qué tan ricos son. Ahora que tenemos la panza llena, vamos al siguiente mercado, que es el mercado de pulgas, que se llama Punggul. ¡Vamos! Nos vinimos a la estación Shinseol Dong, porque queda cerca del mercado Punggul. Tenemos dos líneas cercas. Estamos acá en la línea 2, en donde la salida 9 y 10 es la más próxima al mercado. O si no, también tienen la línea 1, en donde tienen que salir por la 6, que les queda más cerca al mercado. Bueno, ahora sí, les presento el mercado de pulgas. Bueno, hemos llegado a nuestro destino final. Estamos en el mercado de pulgas Punggul. Y acá vamos a encontrar un montón de cosas que son valiosas en realidad, pero están ahí escondidas, vamos a ver. Es la primera vez que vengo yo también, así que estoy emocionada de qué voy a encontrar acá adentro. Es súper grande el lugar, creo que es el mercado de pulgas más grande del país. Y está dividido en varios sectores por colores. La parte de naranja a la izquierda es todo ropa. Después para allá hay como artículos del hogar. Veamos las antigüedades primero. ¿Tienen idea de qué es esto? O sea, ¿para qué lo usarían ustedes? Esto, que parece, no sé, que vamos a poner algún líquido por acá. En realidad es donde se hace pis. ¡Uh! Sí, está usado. O sea, le dieron buen uso. Este es para rendir culpas a los ancestros. Se usan estos platos especiales. ¿Se usa este plato? ¿Este es el precio? ¿Este es el precio? ¿Este es el precio? de todos los de todos los materiales y acá tres veces más barato esto antes servía como una credencial de onda a los policías no policías pero como guardia o gente importante esto es lo que tienen todos los los casados para guardar joyas si recién nos pareció así como antiguo acá es como on the vintage miren o sea todo el vibe de ahora retro guau mira la cámara yo sé qué es esto no todo el vibe así retro son fósforos hi uh can i interview a little bit what's your name my name is suna where are you from austria austria oh nice to meet you how you come here how do you know about k-pop uh what what group do you like at the moment nct dream 80s bts of course some stray kids who is your bias ron chun oh how do you know this place on the travel guide on the travel guide do you see something interesting yes i bought a cap for me oh and there are a lot of funny things it is right to look around and i was eating over there are some steamed dumplings and they were excellent oh really oh nice bueno y si tienen hambre acá está el sector de restaurantes ah qué rico se va stand there and need to son comi que te dan yen er y ya no sé a odd 시 que te dan en el ya no sé yo houdees iboata y o rei ira chin el sáng y se hayan me ahi me o o o y yuc어 거 거 거 거 o x so el ro siden o o los que somos onde haya get a 2 yu porque rechera go thought a cuando está mosting les santa al sector de ropa into men tharia pero a Tack pueda 이걸 Yo también. Supongo que tienen el mejor precio. Esta está lindo. Calentito. ¡Pengui! ¿Vinke una vez? ¿No es eso? Para darle a mi abuela, que es calce igual que yo. Bueno, vinimos al segundo piso y acá venden diferentes cosas, o sea, algo para tu hobby, por ejemplo. No hay nada que no haya. Anteojos para los aficionados de motocicletas, bicicletas. Acá tienen buenos precios. Miren, acá hay como etiquetas, ¿no? Pueden como customizar sus ropas con las etiquetas. Vamos a pedirle que me escriba Liri, ¿no? En el momento. Así, yo quiero. Acá recrearon todo como si fuese en los años 70, 80. Está bueno venir acá para sacar fotos. Pero él fue así. Creo que va. Ah, 200 euros. ¿Hola? Sí. No sé, vendió todo. Estamos descansando acá en esta cafetería ambientada de los 70, 80. Bueno, en este mercado de pulgas, como que recrearon todo como un pueblito de esa época. Y acá mismo, yo pensé que era un set, pero al final era una cafetería real. Así que estamos descansando acá. Bueno, ¿qué les pareció el recorrido de hoy? Ya estamos terminando. Es un día, creo, muy completo, ¿no? Fuimos al palacio. Después comimos y recorrimos este mercado. Yo pensé que vendían como antigüedades de verdad. Pero más que nada son como artículos históricos de antes que se pueden conseguir a muy buen precio. La verdad que todo en general tiene muy buen precio. Y también tienen de todo, ¿no? Eso es como divertido de ver. Así que pueden venir a este mercado de pulgas. Se llama Pungmul. Y si vienen, bueno, también pueden comer algo. Y arriba tienen como una recreación de los años 70, 80. Pueden sacarse lindas fotos ahí también. La verdad que fue un día muy divertido. Les pude mostrar un poquito de Seúl y comentarles algunas cosas históricas y culturales. Espero que les haya gustado. Si te gustó, no te olvides dejar tu like y suscribirte en el canal. Y suscribirte en el canal. Chau. Chau.